MULTIVISIÓN Sí, retomamos hoy nuevamente con lo que es el campeonato navideño, ya que el año pasado lastimosamente no tuvimos nuestro campeonato. Hoy, gracias a la ayuda y la colaboración del alcalde y la municipalidad, retomamos lo que es el campeonato navideño, ya que este campeonato ha subido las expectativas que teníamos en lo que es este campeonato, ya que hemos tenido seleccionados nacionales ya acá, los tenemos acá con varios equipos que han venido a visitarnos y las expectativas son bastante grandes. Sí, las personas que quieran colaborar, su colaboración es bienvenida, ya que hay bastante trabajo que hacer aquí en lo que es la escuela de baloncesto. Quiero decirles que las entradas que usted paga acá, eso va a lo que es la escuela de baloncesto, ya que no tenemos pelotas de baloncesto para lo que es los niños, las pelotas que tenemos ya están bastante gastadas, otras pinchadas y estamos trabajando con lo que tenemos. Entonces, las entradas que son para acá es para material de baloncesto, lo que son conos y pelotas. Estamos, tenemos la fecha para el 22 de diciembre, las finales. Bien, a todos los que nos están viendo, gracias por el apoyo y estamos que sigan apoyando nuestro baloncesto, que sigan viendo el baloncesto a través de Multivision Sport y de Multivision. Y si usted quiere mandar a sus niños jóvenes a nuestra escuela, lo puede hacer, que con gusto lo estamos recibiendo acá con la única que traiga en su partida de nacimiento. Buenas noches, mi nombre es Carlos Sandoval. El campeonato me parece muy bueno porque llama a muchos jugadores a practicar el deporte. ¡Suscríbete al canal!